No, el sabe que tomar, y si no lo edita, lo arregla. Hola, 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 pues que tal mis niños, pues aquí con un personajazo que probablemente muchos conocen, otros no. Bueno, para la banda que no te conoce, preséntate mi rey. Bueno, pues yo soy Saúl Duke Pink, así me conocen en red social, y mi nombre verdadero pues es Saúl, de ahí el Saúl Duke Pink. Ahora, platícame un poco el por qué Saúl Duke Pink. Ah, bueno, esto fue porque, bueno, yo soy muy fan de un grupo de rock chicano de los 70's, que en la actualidad sigue vigente. Se llaman Duk Dukes, y es mi banda favorita del rock mexicano. Entonces, yo decidí ponerme Saúl Duke, en honor a los Duk Dukes, y Pink, porque Pink Floyd es mi grupo favorita, mi banda favorita de las internacionales, de las consagradas. Del rock progresivo. Del rock progresivo, que bueno, pues es la pura escuela. Ok, bueno, vamos a empezar por ahí. Platícame, cómo fue tu primer acercamiento a Duk Dukes, del maestro Armando Nava, que les mandamos un saludo. Bueno, pues originalmente yo vi por primera vez a los Duk Dukes, en el año 1994 aproximadamente, en el Centro Cívico de Tlalnepantla, en esos años, bueno, pues yo andaría por ahí de los 18, 19 años, y a mí me gustó mucho la forma en cómo se dirigía el maestro Armando Nava hacia el público, con esa amabilidad que siempre lo ha caracterizado, y pues siempre así, buena onda. Sin ofender a nadie, y sin decir palabras así, obscenas, ni mucho menos. Entonces, eso a mí me enganchó, y desde ahí tomé la decisión de que los Duk Dukes para mí iban a ser mi grupo favorito. Y musicalmente hablando, pues qué podemos decir. Sí, claro, no, sí, bueno, el maestro Armando Nava, con esa gran trayectoria que tiene, pues definitivamente es de los maestros del rock mexicano. Sí, y yo veo que tienes una gran colección de viniles, de CDs, de mucha música, de los Duk Duk. Sí, así es. Entonces, tu primer disco, cuál fue tu primer disco que adquiriste, cómo lo adquiriste, de Duk Duk? De los Duk Duk, bueno, mi primer disco de los Duk Duk fue exactamente el primero, que lleva por título precisamente Duk Duk, o número uno. Ese disco yo lo compré en el Chopo, y en el Chopo hace aproximadamente unos, no sé, tendrá entre 10 a 12 años aproximadamente. Y ya posteriormente, pues, me tomé a la tarea de ir adquiriendo, irlos, tratar de conseguirlos todos. No los tengo todos, porque los discos sencillos de los Duk Duk son muy difíciles de conseguir, y quien los tiene no los suelta, quien te los suelta, te los vende caros. Y la verdad es que, pues, me faltan todos los sencillos, pero los acetatos grandes de línea, y los CDs originales, los de línea, los tengo todos. Y están autografiados todos por el maestro Armando Nava. No, pues, felicidades, felicidades, porque no cualquiera. Bueno, yo acá te conozco, digo, no cualquiera. Sí. Mira, hice un paneo aquí atrás, y veo que tienes, ¡hijo! Gran cantidad de discos. Si gustas, este, invita, ábrele un poquito para poder más o menos, este, disfrutar. Y el que te venga a la mano, el que quieras platicarme algo de algún disco que tengas ahí, y cómo es que iniciaste en tanta colección de viniles, este, CDs, este, cassettes, películas. Sí, bueno, son videos principalmente. Cervezas conmemorativas, o sea, tienes una gran colección. Aquí está el boleto del, del concierto de los Duk Duk en el Cosa Nostra, al que... Este último. En el cual tuve la oportunidad de estar ahí contigo. Sí, 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 ahí fue nuestro primer acercamiento. Ay, así es. Face to face, como dicen ahora. Ándale, ¿no? Estas cervezas, bueno, pues, pues, son coleccionables, son marcas que sacan las mismas bandas. En este caso, bueno, pues, esta es la de Iron Maiden, una edición especial. Mira. ¿Y de quién más tienes? Aquí está una de Motorhead, por aquí está una de los Keys, mira. No, hombre, pues... Sí. Pues tienes ahí una minita de oro. Sí. De este, pues, tanto económica, como de este documento, porque no cualquiera tiene lo que estoy viendo. Sí, aquí está otra, otra de lo... de Iron Maiden. Otra, esta es otra edición. Por ejemplo, aquí está otra edición de Iron Maiden. También, este, por lo que veo, también es de tus bandas favoritas. Pues, sí, bueno, he tenido la oportunidad de... de verlos cuatro ocasiones, este, en toda mi vida rock and rollera. Muy buena banda también. Bueno, ahí están algunas tazas de los conciertos, algunos souvenirs, mira. Por ejemplo, aquí está Judas Priest, de la gira del 2015, del Redeemer of Souls. Por aquí está... Cuando vino Paul McCartney a México la última vez. La última vez, sí. Aquí sí, la verdad, voy a ser honesto, esta... Esta es de cuando lo fui a ver al Zócalo, porque los boletos para Paul McCartney, de repente, estaban un poco caros. Estaban un poco caros, y con nuestra situación económica en nuestro país, pues, sí. Bueno, aquí está, por ejemplo, la de Metallica, la última gira del 2017, ahí en los conciertos, en el foro. Y, bueno, cantidad de cosas ahí que... que se dan. Ahora, en la actualidad, bueno, hay un grupo de metal, de heavy metal, pues, un tanto progresivo, que para mí considero que en la actualidad es el mejor grupo que existe. Es una opinión muy personal. No sé, mucha gente, pues, podrá pensar lo contrario. Se llaman Mastodon. ¿Sí? Sí. Sí, 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 es un bandón. Un bandón. Entonces, pues, estoy empezando a comprar todos los discos de Mastodon. Sí, no, es que es un bandón. Tanto en vinil como en CD. ¿Y este por qué lo tienes cerrado? Este está cerrado porque no quiero que les dé el polvo. Eso. Como buen coleccionista. Próximamente, quiero hacerme un tatuaje de Mastodon. Pero no se lo vamos a decir a nadie. A nadie, que nadie lo sepa. Este, ¿de cuántos discos aproximadamente crees que sea tu colección actualmente, hasta el día de hoy? Pues, CD's son aproximadamente... no tengo la cifra exacta, pero... Yo más o menos considero que serán entre unos 2.500 a 3.000 CD's. Así es. ¿Y de viniles? Viniles tengo aproximadamente unos 800, aproximadamente. Sí. Bueno, pues los tengo ahí bien guardaditos, ¿no? ¿Y cassettes? Cassettes yo creo que serán alrededor de... no tengo idea exacta. Pero mejor que un poco menos, ¿no? Sí. De la cantidad. Bueno, bueno, sí. Yo creo que serán unos 500, porque lo que pasa es que hay aquí adentro... Sí, los tienes repartidos porque no te esperabas que te fuéramos a hacer esta pequeña entrevista. Y están por acá abajo en estos cajones. Tengo propagandas, pósters, una cantidad de souvenirs que... Que bueno, aquí por ejemplo, tengo... mira, por ejemplo, aquí está Síndrome. Por ejemplo, aquí está uno de Pearl Jam, otra onda, bueno, pero es parte también de... También parte del soundtrack de tu vida. Así es. En su momento... Aquí está Zona Muerta de Transmetal, mira. No, pues... Sí. 100% México. Maestro Juan Hernández. No, pues sí. Mira, este es el negro y por ahí anda el blanco. Es... aquí está el blanco, mira. No, pues sí. Del maestro Juan Hernández. También, para mí, un gran maestro. Aquí está, por ejemplo, Kenny. Que vamos a tener la oportunidad de verla en el Force. Ah, sí. Que en un ratito jalamos para allá. Así es, ya estamos bien puestos. Aquí, a ver, me voy a atrever tantito a mostrar esto que... De la señora Kenny. Ándale. Es la contraportada. Bueno, más bien adentro. Sí, del... Del cassette. Del cassette. Bastante bien. Ándale. Un saludo... Con todo respeto. Un saludo a Kenny desde aquí. Yo quiero pensar que ella esto lo hizo pues para que uno lo viera. Exactamente. Entonces, bueno, ya es parte de... Por ejemplo, aquí está el tri. Y ese seguramente lo has de tener en vinil. Este lo tengo en vinil. Sí, seguramente. Sí. Tengo muchas cosas en vinil. Sí, sí, sí. Yo lo sé porque... Y yo no quería perderla. Saca lo que voy a sacar. La oportunidad de hacerte este pequeño homenaje porque... Pues pocos de mis amigos... Sam Sam. Tienen una colección tan vasta como la tuya. Mira. Indocumentado del tri. También yo lo tengo para... Igual ahí en vinil ya muy deteriorado. Pero ahí está. No podemos volar. Exacto. Con la señora domadora. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, Isis en directo. No, pues está bien bueno. Un saludo a nuestros amigos de Isis. Sí, así es. Maestro, también. Aquí está otro de Isis, mira. Sí. Aquí está otro de Isis. Sí, pues es que tienes tu colección, reitero, muy vasta. Y por eso es que... Pues yo no quería dejar pasar esta oportunidad de que nos invitaste aquí a tu... A tu casa. Este es el 16, este... King Crimson. Que vimos hace ratito que sacaste el... El vinil. El vinil. Y que lo tienes, híjoles, todavía este... Bien, bien, bien bonito. Y también conservado como se deben de conservar estas... Estas reliquias. A ver. O sea, el que quieras, o sea, nada más para... Para que nos demuestres qué tienes ahí. Y platícame un poquito de qué versión es esta. Bueno, pues esta es una versión actual. Pero bueno, tuviste tú la oportunidad de sacarlo, José Luis. De verlo. Y de darte cuenta que es exactamente idéntico al original. Sí, no, sí. A la versión... No, y de hecho, este... De los 70. La verdadita y todo. Y el disco en el gramaje, este... Ahora sí que el pesado, el oficial, ¿no? Así es. No, no, y... No, no, no. Este es una joyita que los que nos gusta la buena música lo tenemos. Y lo tenemos en vinil. Así es. Aquí en cassettes algunos y en otros en CD, pero es... Este es de la colección de El Buen Conocedor. Y bueno, a ver, ya aprovechando la oportunidad, quiero... Quiero que vean que sí tengo los discos de los Duk Duk. Sí, claro. Y están autografiados. Están autografiados. Aquí está para el buen amigo Saúl Armando Nava Duk Duk. Ahí está. Entonces, y los tengo todos. Pues, yo creo que con un poquito más de tiempo, este, los mostraría, pero bueno. Aquí está. Sí, no, no. Y... Van Donke. Y también, bueno, demuestro que soy gran fan de Duk Duk. Mira. No, pues, a ver, evito el charolazo. Ok, ahí así, ahí así para que... Para que no se... A ver, sí, ahí está. El buen Armando. Eso, ahí está mejor. Mira, no, pues. Bien. Este, pues, con... Con este, unos kilitos más, creo, ¿verdad? Sí, tú con unos kilitos más. Sí. Es que era cuando me dedicaba a comer bien. Eso. Sí, mira, aquí tienes también otros buenos cuadros y... Y pues, sí, a veces lo que seguramente te ha de faltar Ese espacio. Ah, sí. Ese espacio. Sí, definitivamente. Sí, uno quisiera tener este... Un espacio muy grande para poder, este... Tener todo este tipo de souvenirs y de recuerdos. Así es. Mira, el Three Souls in my mind. Tuve que sacrificar ahí la portada, la contraportada del disco. Sí, sí, sí. Pero mira, tienes un... Un... Un collage muy... Muy bueno, igual. Autografiado. Por el maestro... Milchorena. Sí. Y por el maestro Charlie Aupogen. Sí. Y aquí abajo, otro cartelillo. No, no, no. Pues te felicito. Te felicito, mi buen Saúl, porque este... Esto va a quedar una herencia. Ojalá me lo heredes. Creo que no va a haber este... ¿A quién se lo heredes o a quién piensas heredarle todo, todo, toda esta historia? ¿A quién se la va a... Se la vas a heredar? Yo lo sé, pero a ver, platícame. ¿A quién? Bueno, pues... Definitivamente, pues a mi hijo. Él es el... Creo... Yo quiero pensar que él va a continuar con todo esto. A ver, Dieguito. Ven, acércate. Vamos a presentarte a las cámaras. Eric, ven. Digo, este, Eric, perdón. Ya, 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 tanto... Ya, si te quedaste viendo así como que... No, yo no soy Diego, yo soy Eric. A ver. Y qué, qué, qué opinión tienes de... De tu papá con tanta historia aquí atrás. ¿Cómo ves? Y que te la va a heredar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de ello? No, pues, la verdad... Se lo agradezco bastante. Porque, pues... Esto es una cultura totalmente distinta y que se lleva en el corazón. Y es algo que te hace pensar de manera diferente. Que te hace ser de manera distinta. Y, pues, eso se agradece. Que ves las cosas de otra forma. Gracias a todo esto, a toda la historia musical, la genialidad de los artistas, de la gente que lo crea. Y que tienes esa oportunidad de oír a los clásicos. De dónde, de dónde proviene todo. Así es. Y que muchos jóvenes, tú tienes 22 años, muchos de tu edad, ni idea tienen de por qué ha salido. Hay este ritmo, hay tal cual y esto. Y aquí tú tienes una historia y, la verdad, los felicito, los felicito porque, híjoles, ayer que llegué con ustedes aquí a su casa que me la están brindando, no, me quedé perplejo porque digo, qué bonita, qué bonita colección tienen. Y los felicito y, pues, ya vámonos, este, apurando. Me dio mucho gusto estar con ustedes y vamos a ir, ¿a dónde? Al Ford Fest 2018. Aquí en Teotihuacán. A cinco minutos de la casa. Nos vamos a ir caminando. Desde el bello pueblo de Teotihuacán, señores. Y así es que, pues, este, más tarde, este, pues, estaremos haciendo unos, unos enlaces. Y, este, pues, muchas gracias, mis niños. Gracias a ustedes. Y, pues, seguimos en el camino. Saludos a toda la banda de Crab allá en el Chupo. Perfecto, a toda la pandilla. Bye.